Las plantas curan, también las plantas y los árboles que producen frutos son alimenticios, sirven de medicina, sirven para la medicina, para curar las enfermedades, sirven para alimentos. El aguacate es uno de ellos, el nombre de aguacate o pacton, se le dice pacton en el Perú, no sé en qué otras partes le digan así, lo cierto es que aquí lo conocemos por aguacate. El aguacate es un fruto comestible que sirve de alimento, es nutritivo y contiene grandes propiedades para la alimentación puesto que se reemplaza la carne. El aguacate es importante para la gota, para las personas que por alguna razón el ácido úrico se acumula en los tubillos o en los codos, puede tomar bebidas de aguacate. Sirve para el reumatismo, para lavar las personas que sufren el reumatismo, puede lavar con él. Para los panadizos, panadizos que se producen a veces en la piel por hinchazones o por tumores. Para el dolor de cabeza, colocar las hojitas en la cabeza es excelente. Para la disentería, disentería porque en la disentería es cuando hay problemas en la digestión, por irritación o por comidas demasiado llenas de grasa o fritos, o cosas que dañan la digestión. Para la diabetes, es importante para la diabetes porque regenera el páncreas. La diabetes, ayuda a evitar a la que la persona tenga que irse aplicando insulina. Se puede tomar en la siguiente forma, 10 gramos en 100 de agua. Tomar 3 tazas antes de las comidas o después de las comidas no tiene ningún problema. Y como alimento, sería importante que la gente acostumbrara a comer aguacate, porque va a mantener un estómago limpio y no va a sufrir de gastritis ni enfermedades inflamatorias en el estómago. Sería para las hinchazones, ya dije para las hinchazones, para el reumatismo y para la gota. La gota se debe tomar, ojalá en la noche y en la madrugada, una toma de esta hermosa planta. Sus frutos comestibles son un alimento único para el ser humano.